Beto, ¿cómo se va el equipo hoy después del empate contra el líder? Bueno, nos vamos con un sabor agridulce por esa última jugada, la verdad. Pero sabíamos que nos enfrentábamos contra uno de los equipos más potentes de la liga, que tiene que ascender, o eso tienen, y bueno, un poco con sabor agridulce. De esa última jugada, te entiendo que te cogían la banda contraria, ¿qué le ha comentado a OTT que ha recibido la falta? No lo ha visto él. Yo la verdad que eso no lo he visto nunca, la otra ha pitado penalti, no nos lo ha dicho, que había pitado penalti, pero luego decide cambiarlo. Bueno, no sé, yo la verdad que eso no lo he visto nunca, pero bueno, no hay excusas, así que a seguir trabajando. ¿No ha dado alguna razón de por qué ha cambiado la decisión? No, no, he dicho que eso, que había pitado penalti, pero que luego lo ha cambiado, ya está. Nada más. Bueno, nivel personal, el gol del empate hoy en este caso es tuyo, ¿cómo te sientes después de hacer ese gol que ha evitado que el equipo haya perdido el partido? Bueno, feliz y contento por ayudar al equipo, pero bueno, un poco así por el empate, sabiendo que nos pegamos a llevar la victoria. ¿Has visto claro que tenías que estar ahí para rematar en esa segunda jugada? Sí, sí, la verdad es que escucho a Jacobo por detrás que él no llega, que entre yo, y pues entro y por suerte me ha caído a la cabeza y ha entrado. No, la verdad es que no, seguimos sin perder, yo creo que eso también es muy importante, cuando jugamos contra los rivales saben que es muy difícil ganarnos, pero bueno, ya llegará la victoria, hay que seguir trabajando como estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien y ya llegan las victorias. El victor se ha quejado un poco de que hoy no habéis sido vosotros, de que habéis hecho el segundo partido, ¿cómo lo habéis visto ustedes? Bueno, como he dicho, sabíamos que nos enfrentábamos contra un equipo muy potente y es difícil la verdad, pero hemos hecho buen trabajo yo creo. Sí, la verdad es que la afición siempre está con nosotros, nunca nos dejan y muy contento por eso la verdad.